¿Cómo te llaman? Yo soy Mariano Verde Moreno. Sí, Mariano. Encantado, ¿no? Nos conocimos un poco. En este caso soy un... formo parte de la marcha de la dignidad de la región de Murcia y estamos haciendo un trabajo que quiere energía, que es un centro de internamiento de extranjeros, que se trata de las personas de lengua que se fueran perros y entendemos que eso en el siglo que vivimos no hay derechos y además se basa por el forro todos los derechos humanos, hacen verdaderas atrocidades con las personas que hay allí metidas. La mayoría de ellos no tienen, como ha dicho la compañera, ningún delito. O sea, sin ningún delito los meten ahí, simplemente hubo una medida. Absolutamente nada. El único lugar es venir a buscarse la vida, a vivir una vida diferente a la que tienen, por lo menos para trabajar, para tener derecho a tener, bueno, por lo que tiene cualquier ser humano, a tener una vivienda, a tener un buen trabajo y a poder comer dignamente. O sea, eso es lo único que han hecho esas personas. Y los meten allí, los encierran y los tratan como si fueran animales. Por lo tanto, entendemos que eso es algo inadmisible y que vamos a luchar hasta el final por conseguir que se cierre el Cielo de Segunda y la Verde y todas las ciudades de España y todas las cárceles, porque entendemos que tendrían que estar en la cárcel solo que están vendiendo a la gente a la cárcel y a la gente que lucha por defender los derechos de los demás. Por tanto, creemos que eso es absolutamente es ilegal, es atentable, eso no tiene ninguna forma de cogerse, bueno, y además no solo es ilegal, sino que eso es anticonstitucional, eso no es... Atenta a derechos humanos, inadmisible. Por tanto, desde aquí vamos a seguir con toda nuestra cuerda y llamamos también ya de este paso a la ciudadanía, a las personas decentes a que luchen por defender esta idea y es bastante que se hagan a la calle por tratar de defender los derechos de todos y todas, porque la única vía que tenemos, el único camino es la lucha y la organización. Y no es eso, si no hay otra. Claro que te digo, compañero, que donde vayas a luchar voy yo. Gracias, compañero. Gracias.